Buenas tardes Melisa A ver Vamos a ver que más va llegando Una Paula A ver, vamos a ver el mensaje de aquí Ok, está bien Voy a la grabación y a ver las actividades Ok, admitir Muy bien, muy bien Admitir y admitir Ok, listo Muy bien A ver Esto ya Esto ya Ok 30 y 31 Ok Muy bien Admitir Admitir Y ampliamos Listo A ver Ah, ahora que volvizaron el zoom ¿Dónde es papaya? Vamos a ver, vamos a ponerle captura de pantalla Ahí está Vamos a poner evidencia Martes Ok Ok, evidencia Vamos a ver Vamos a ver Listo Esto ya Y le ponemos aquí evidencia en la hoja siguiente Muy bien Vamos a esto Vamos a ver Vamos a ver Captura Mira la computadora, pobrecita La pone con su alma Ok, esto ya Muy bien Entonces Vamos a ver aquí Alguien mandó una tarea Justo en este momento Guardarla y ya para comenzar Mientras llegan los demás Aprovecho el tiempo Las personas están esperando Jesús, Iván y Alexandra Ok Muy bien Perfecto Listo y listo Esto también Y Que me falta Nada Vamos a empezar A ver Se muere Esto está cochinada El zoom Compartir Compartir Ahí está Que frega Estaba mejor antes El zoom Odio decir eso Pero estaba menos mal Menos feo El zoom Antes Estaba mejor Porque nunca ha estado muy bien Pero pues lo caídas Entonces Vamos a ir empezando Tenemos páginas 30 y 31 Y La página 30 y 31 Es una continuación De la 28 y 29 Obviamente Pues las páginas Van seriadas No las lecciones Van seriadas Van una después De la otra ¿Por qué? Porque la otra clase Vimos presente simple Y vimos afirmativo Exceptuando La tercera persona Pero ahora vamos A la tercera persona Yo les expliqué Todo Con todo Y terceras personas Pero ahorita Lo voy a explicar Otra vez Y con un poco Más de detalle ¿Por qué? Porque viene aquí Y se tiene que hacer Ni modo Es parte del show Aunque digan No está explicando Lo mismo Y la clase Que sigue Ya viene Creo que viene La negativa Y luego viene La negativa Este tema De presente simple Está No ni tan simple Fíjense Porque tiene Sus setas Como decía Mi abuela Tiene más setas Que un cerco viejo Tiene sus detallitos Ahorita los vamos a ver Entonces dice Lesson 2.2 Laura loves winter sports Lección 2.2 Laura ama Los deportes de invierno Los deportes invernales Aquí en México Pues no hay ni deportes invernales Porque pues no hay nieve Ni nada de eso ¿No? Bueno En algunas partes En el popo Y eso suele nevar A veces Pero Pues que haya nieve Así como por ejemplo En algunas partes Allá de Estados Unidos De Canadá Pues no Menos de Europa Entonces dice Part 1 Grammar Parte 1 Gramática Simple present Presente simple Y dice Entre paréntesis Affirmative Third person Afirmativo Tercera persona Y Yo les voy a decir esto Desde el vamos Plebes Tengas mucho cuidado Con Lo que es La tercera persona Pero la singular Es la más batallosa Aquí no me dice Affirmative Tercera persona Pero aquí en el texto Ya nos dice Usando tercera persona Singular Y aquí esto que yo Les había explicado De los verbos Terminando S C H S H X Se les agrega E S Y los De O Se les agrega E S Güey O sea Dice Si los verbos Terminan S C H H Y X Se les agrega E S Y si los Se los Terminan No Se les agrega E S ¿Para qué Das Esa explicación Dos veces? Lo hubieras puesto Aquí los verbos Que terminen S C H H X U Se les agrega E S De hecho A ver Verbos Que terminen En S Casi no hay Verbos Que terminen En S Es raro Pero si los Hay ¿No? El detalle Incluso Como hay tan poquitos Verbos Que terminan En S La verdad Este O sea Verbo Infinitivo Terminan En S Porque si los Conjugamos Ya terminan En S Pues un Montonal ¿No? Este Verbos Que terminen En S Son raros Tan raros Son que a mí Se me olvida A veces Mencionar La terminación S Cuando menciono Las reglas La verdad Disculpenme Se me olvida A veces Que existen Así de batallosos Y de raros Son de ver Pero vamos A ver Todo este detalle Ya lo expliqué En la clase Y si no me creen Pueden ver el video De la semana pasada Dice aquí Y vamos a Reafirmar Vamos a ver Otra vez Porque aquí viene Como tema Dice You already learned About habits And routines With some pronouns Tú ya aprendiste Sobre los hábitos Y rutinas Con algunos pronombres This lesson Will focus On simple present When using Third person singular Esta lección Se va a enfocar En utilizar En el presente simple Cuando se utiliza La tercera persona singular La tercera persona singular Ojo Tercera persona singular Tercera persona singular O sea Que sea tercera persona Y que sea singular Es cuando Viene el detalle ¿Por qué? Porque los verbos Que están en infinitivo Para ser los presentes Simple Quedan igual Que el infinitivo Salvo cuando Tenemos un sujeto Que sea tercera persona singular Ahí viene el detalle Y vamos a ver Cuál es Que ya lo expliqué En la clase pasada Pero luego lo voy a explicar Dice Pronouns He She And It Los pronombres Él Ella Y eso Have special rules For verbs In affirmative sentence Tiene reglas especiales Para Los verbos En oraciones afirmativas Y las negativas Tienen otros Y las interrogativas Tienen otros Aquí Ojo Y vuelvo a hacer pausa Lo que siempre les digo No me gusta Cómo enseñan Los libros ¿Por qué? No es que el profe Sea antilibros O sea Eso sería muy inculto La neta No soy una persona Que lea mucho Que digas El profe se la pasa leyendo Y conoce la obra De Cervantes Al pie de la letra Pero no La neta No No soy una persona A leer mucho Pero por lo menos Leo mis Mis cosas técnicas Sobre mis Máquinas Mis aparatos Que me la llevo haciendo Pero no soy un inculto Tampoco O sea Si sé escribir bien Y de hecho Se escribir mejor que varios Ahí les va ¿Por qué no me gusta Cómo enseñan los libros? Porque siempre menciona Los sujetos Como que nomás Existen los pronombres Como si nomás Se pueden hacer oraciones Con pronombres Como sujetos Como si Al momento de decir Otra cosa Otro sujeto Por ejemplo Las terceras personas Que no las vienen Incluidas ahí Como sujetos No vienen Sujetos Tercera Digo pronombres Tercera persona No vienen los sujetos Tercera persona ¿Cuáles son los sujetos Tercera persona? Por ejemplo Si digo El perro O el gato O el bote de tinta O la blusa O la computadora Automáticamente son Sujetos Tercera persona O si digo Por ejemplo Arturo O Bonifacio O Hermenegilda O Agripino Y Honorina Honorina Los nombres ¿Existe ese nombre? Profe Si existe ese nombre Yo tampoco Me lo quería Cuando lo voy escuchando Me he pasado una lista De puros nombres raros Así Interesantes Me las pasó Un alumno Y nos hemos estado Agarrando cura Con eso Porque pues si Se pasan Con algunos Nombres Por ejemplo Ese de Honorina Y luego Ahora una señora Dice que conoció Un señor Que se llamaba Bonifacio Y digo Ay güey Ese nombre Luego 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 el otro señor Que se llamaba Presencio Un señor Que se llama Arculano Hay varios nombres Así raros Un señor Que se llama Silvano Este El marido De una maestra Que se llama Urbano Y esos nombres No sé La neta La neta No sé Pues están interesantes Están raros Algunos Dan risa Por ejemplo Mi bisabuelo Era mi bisabuelo Si era mi bisabuelo O tetarabuelo No me acuerdo Agapito se llamaba Y para colmo La apellida Era Delgadillo Era Agapito Delgadillo Pueden ponerle ese nombre Luego ¿Por qué lo julean? Pero bueno Entonces Son cosas que pasan Mi tío se llama Urbano Dice Jesús Sí Es un nombre Que por ahí anda Urbano Silvano Este Agapito Mi abuelo es Agapito Dice Gabriel Sí No les digo Que existen Nombres raros Son cosas que pasan Por ejemplo Este Una niña Este Se llama Dolores Esos nombres Medio raros Y hay nombres Bien extraños Por ejemplo Encarnación Purificación Piedad Este Salvación Me tocó una vez Escuchar ese nombre Un nombre así Que dice Güey ¿Cómo pueden existir Esos nombres? Un compañero Laudo de Guamuche Se llama Onésimo Y el otro día Le mandé a uno Que se llamaba Otilón Se llamaba No Odilón Perdón Odilón No sé qué Bueno Volviendo al tema Entonces Si Dostevos Por ejemplo Odilón Y Bonifacia Pues Odilón Y Bonifacia Son terceras personas Pero ya son Plurales ¿Por qué? Porque son dos Singulares Plurales ¿Cuál es el singular? Uno solo Plural Dos o más Entonces ¿Qué pasa? Que el libro Se restringe Como si Todos esos casos Que acabo de mencionar Como se mencionan Nombres propios O un objeto O una situación O una persona O algo Que no se Me sirve por pronombres Sino por lo que es No lo enseña el libro A mí me gusta señalarlo Porque en la vida diaria En la vida real Pasa eso Y se escucha Mucho más frecuente Hablar Con sujetos Que con pronombres Con sustantivos Pero aunque con pronombres Que no sustantivos Sujetos Lo mismo Sí y no Pero sustantivos Usa para decir Prácticamente Es un sujeto Pero no es un problema Como tal Y Vienen unas definiciones Veo raras Que no vamos a andar Mucho en eso No se preocupen Dice Most verbs Dice Carry An extra es An extra es Por ejemplo La mayoría de los veros Cargan una S extra Por ejemplo Eso no está muy claro Eso de la mayoría De los veros Cargan una S extra No les deja Muy en claro Qué es lo que pasa Lo que yo les digo Es esto Aguas Y voy a explicar Es más Ni siquiera me voy a tener Mucho a explicar Estas reglas Así con esta explicación A la tostada Que está ahí La verdad Que la verdad Esto sí está más o menos Esto de aquí De aquí para abajo Está más o menos Pero como que Los que lo hicieron No estaban muy completos Como que le faltaron Los riegos Entonces ¿Qué pasa? Vamos a sacar Mi pizarrón virtual Perrón hecho con el Paints El profe de la refoco Este pizarrón Lo encontré por ahí Lo descargué Y está bonito La neta Está bien hechecito No es la gran cosa Yo sé que no es la gran cosa Ni me voy a ganar Un premio Este acá Al mejor maestro Ni nada de eso Pero pues Nos hace el paro ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Ahí les va Todo verbo Que tenga Que esté conjugado Con un sujeto Que sea tercera persona Singular Dígase el perro Dígase la vaca Dígase el cartón Dígase la silla Dígase Pablo Dígase María Pero que sea singular Que no sean dos o más Por ejemplo Si dijera los perros O las vacas O los cartones O María y Pedro Ahí automáticamente Ya no se cumple la regla Que sea tercera persona Y sea singular Porque son tercera persona Pero son plurales La regla es que sea Tanto tercera persona Como que sea singular Las dos condiciones Tienen que cumplirse Entonces Cuando tengan Terceras personas singulares A los verbos Se les agrega una s Al final Nada más Así de sencillo Nada más Tengan cuidado Con estas terminaciones Con primero que nada La terminación Que sea Y Pero que antes Tenga Una consonante O sea Consonante Más Y Por ejemplo Un verbo muy común De ver en eso Es cry Y otro es try Que pasan a Ahí les va el detalle Cuando tengan Esos casos El que no aplica Por ejemplo Es el play Porque el play Lo voy a poner aquí abajo Si terminé de y Pero antes Si una vocal Tiene que ser Y Y antes Una consonante Casi siempre Los que tienen R y Son los que se les aplica Entonces Cuando tengan esos casos La y Se quita Y se pone Una i latina Entonces vamos a poner Cry Así Y En vez de una s Nomás Se les agrega Es Cry Entonces Se quita la y Y se cambia por I es I latina es Cry Así de fácil ¿No? Llora Intenta Esas son las deficiencias De cry Y try Llorar Intentar ¿Qué otras Terminaciones son batallosas? La o Siempre la o Batallosa La x La sh La ch Y nos dice aquí El libro Que la s A ver Voy a hacer una búsqueda Rápida en google Para ver Qué verbos Terminan Van a ver Que no hay O si los hay Son unos verbos Medio raros A ver Verse in english Ending with s A ver No Pues qué bárbaro Las Ay Dios Me los está dando Fíjense Conjugados ya Y a mí De qué me sirve Que esté Conjugado Yo quiero Que sean verbos Este Infinitivo Voy a ponerle aquí Infinitive Verbs Ahí está Aquí hay unos Pass Les estoy diciendo Que casi no hay Aquí me dio uno Pass Más Gas Podría ser No hay más Pass Aquí hay Miss Pass His Kiss Etc Hay uno que otro Y son doble S Por lo general Fíjense Ahí van Bueno Vamos a poner unos ejemplos De esos Ni me acordaba Que así sí Esos verbos De lo que casi no se usan Bueno el de Kiss Todavía se usa más Para las casillas Pero pues yo no soy músico No me dedico a estar Hido casillas de amor Así que me pasó de noche Cuando tengan Terminaciones S Casi siempre son doble S ¿Y qué pasa? Que Esos que terminan En doble S O S Se les agrega E S A todos estos A los que terminan O X S H C H O S Se les agrega S Ejemplos Por ejemplo El Go El Go Perdón Y el Duo Ahí te los voy a poner De la X Sería por ejemplo Wax Y Tax Por ejemplo De la S H Este Wash Y qué otro Y Stash De la C H Wash Y cuál otro Reach De la S Pass Miss Ahí está Fácil A todos estos Se les va a agregar E S Al final En vez de la pura S El Go Pasa a Go Y el Do Pasa a Dos Ir Ah perdón Aquí le faltó la S Ir El Go Do Hacer Wax Que significa Encerar Pasa a Waxes Y Tax Que significa Poner impuestos A O tributar Pasa a Taxes Que es eso De tributar La peor estupidez Del mundo Eso es pagar impuestos Profe Usted ¿Por qué dice Que es malo Pagar impuestos Que ayuda a la economía Que no sé qué Miren Si viviéramos En un país Que tuviera los impuestos Bien Que no fueran un robo Y si los impuestos De hecho sirvieran De algo No diría nada Pero vivimos En un país Que la neta La neta Me duele decir esto Pero somos México Y somos tercermundistas Todavía ¿Cómo puede ser posible eso? Teniendo tantos recursos Y somos un país En bien desarrollo Tercermundista Que se oye feo Pero la neta Eso somos Y tenemos Tenemos unos impuestos Elevadísimos Wey Del 16% El IVA Y luego El ISR 10% Y luego El IEPS Que le ponen A la gasolina A las chucherías Al refresco A la cerveza Al alcohol A un montón De productos Y luego No coforos Con eso Tienen un IGI Algunas cosas Que vienen de fuera Que es el impuesto General de importación Wey De un producto Puede que la mitad O más Sean puros impuestos En el caso del alcohol El alcohol Para desinfectar Y búsquenlo Pero es difícil Que lo encuentren Porque está bien tapada Esa información Bien escondida ¿Por qué? Porque no le comieron Desde que fue lo del COVID Y acuérdense Y búsquenlo Por ahí Puede que lo encuentren Pero está bien difícil Buscarlo El alcohol Ya nunca bajó de precio ¿Saben por qué? Porque el gobierno dijo Ah pues aquí soy Wey Todo el mundo está comprando Alcoholcito Ahorita me voy a forrar Adelante Para que le sigan Aplaudiendo a los monos Esos babosos Que tenemos De presidente Y de gobernador De cochinadas Que tenemos Todos son la misma porquería Dígase el partido Que se diga No digan el profesante Y no sé qué Y pro no sé Yo soy político Pero para mí Todos son la misma cochinada El alcohol Para desinfectar El alcohol de curación Como material de curación Que antes era bien barato El gobierno dijo Aquí soy wey Ya me forré Porque todos vos Te vas a ocupar alcohol Y aparte lo coyotearon Se le puso un impuesto Del cien por ciento Al alcohol Del cien por ciento Pero es que quiere decir Que si el alcohol Costaba ocho pesos Por ejemplo Entonces se le puso Un impuesto De ocho pesos Entonces ya El alcohol Que costaba ocho pesos Ya no te cuesta ocho pesos Ahora te cuesta El doble Dieciséis Más aparte De eso Súmenle escasez Coyotaje El gandalla Todavía que te lo escondía Te lo quería clavar más caro Bueno Servido ya no sé Por las nubes El menos igual con A Lorpeña Agradezcamosle El IEPS Y el ISPT Impuesto especial A productos y servicios Chucherías Refrescos Comida para mascotas Cosas que hacen En la cadastra básica Y el Este ISPT impuesto Sobre el producto Del trabajo O sea tú trabajas Y te cobran impuestos Por trabajar Te cobran por trabajar El gobierno O sea tú estás trabajando Págame Págame ¿Por qué güey No lo sé yo Tú págame Así Así de monos Entonces paga uno Por trabajar Y paga uno Por comprar Y la gasolina Tiene como Más del 50% Del precio de la gasolina Son puros impuestos Del IEPS Y el IVA Y el ISR Y un montón de porquería Así de monos El gobierno Entonces Dijeras tú Vivimos en un país Normal País De Europa Que no esté Muy feo O Estados Unidos O Canadá Donde el impuesto En Estados Unidos Creo que es el 8.1% De Japón Desde el 10 Y tú pues Normal O sea Pagas el 8.1% De tu salario Por los productos Normal Pagas el 10% De los productos De Japón Normal Pero aquí pagas El 16% En IVA En cualquier cosa Y aparte puedes pagar Un montón más Y aparte te pagas Por trabajar O sea ¿Cuándo te va a alcanzar? Bueno Ya me defió mucho del tema Vamos a seguir esto Para que vean Toda la bola de cochinadas Que tenemos en el país Entonces Wash Y stash Lavar Y clavar O almacenar Clavo de los clavos Que pueden los narcos Los carros O los clavos Que hace uno Para esconder las cosas Para que otro Las robe Ese tipo de clavos Wash Lavar Pasa a washes Y stash Pasa a stashes Lavar Almacenar O esconder O clavar Watch Ver Y reach Alcanzar Pasan a Waches Y riches La palabra Watch De ahí viene la palabra O el mexicanismo Wacha Que nosotros Debemos a ponerle Palabras así Medio raras Anglosajonismo O mexicanismo Nos podemos decir Cuando cambiamos La palabra La adaptamos En nuestro idioma Como por ejemplo Vistec O Resistol O Firulais Firulais Viene del inglés Si Firulais Viene de Free Of Life Ya lo expliqué Alguna vez No me acuerdo Si fue este grupo Paz Pasar Y Miss Perder Paz Pasa A Paces Y Miss Pasa A Mises Fácil ¿Verdad? No tiene Pierde Entonces Estas cuatro terminaciones Vamos a ponerlas de rosa Porque rosa es el color Más perrón Las tengo que poner Una por una Porque si las trato Agarrar así Miren se selecciona todo No digan Al profe que guavoso No los puede seleccionar De arriba para abajo En el paint no aplica eso En otros programas De edición Si Pero este programa Es de lo más básico Que puede haber Este otro color Cuando tengas Las terminaciones Van a ponerle E Ese al final Nada más con la Y Cambian la Y Por I latina Y ya luego Le ponen la S ¿Qué tiene difícil? Absolutamente nada Con que sepa hacer eso Ya automáticamente Saben cambiar Todos los verbos A tercera persona singular Los que no tengan Estas terminaciones Muy sencillo Se les pone Ese al final No más Por ejemplo ¿Qué pasa si por ejemplo Tenemos run? Pasa a runs Si tuviéramos It Pasa a It Si tuviéramos Drink Pasa a Drinks Fácil y sencillo No tiene pierna No tiene dificultad Hasta un niño de kinder Lo puede entender Y lo puede hacer Entonces Volviendo al tema Vámonos para el libro Profe ¿Por qué se desvía tanto del tema? A veces porque me da coraje Muchas cosas Perdón si a veces me pongo a hablar IREF Ya la regué por andar haciendo coraje A veces me Me exaspera Tantas estupidas Que tengo que pasar En un país tan bonito Y en un lugar tan bonito Y para que vengan un montón de ratas Y nos Nos vengan a Fregar la vida Pero bueno Ni modo No podemos hacer nada Entonces Dice Ejercicio Write the verbs In the third person's form Escribe los verbos En su forma En tercera persona Fácil y sencillo Hagan Lo que les acabo De enseñar Si quieren Sáquenle Captura Esto Por la neta Me la rifé Con este Con este pizarrón Debería estar Está de premio Está de 10 Con esta explicación Puedes resolver Absolutamente Todo lo de las páginas Si quieren Sáquenle Captura Cópienlo Como ustedes quieran Vuelvan a ver la clase Y les va a quedar En caso de que no Les hayan sacado Captura Porque igual Si no lo hacen A tiempo Pues no pasa nada La clase Queda grabada Gracias a Dios Y sube el YouTube Al rato Entonces Póngale S o S Al final O Y Pero O I latina S Dependiendo el verbo Te debemos Vestir Hacer Concordar O emparejar Arreglar Y copiar Póngalos Como son En tercera persona Singular No tiene Mayor Pierde Agua Porque aquí La explicación Escribe los verbos En su forma En tercera persona No dicen Tercera persona Singular Debería decir Tercera persona Singular Les digo que los delibros Están completos Yo tampoco Pero pues de perdida Yo les sé un poquito más Yo le hago loco Entonces Tercera persona Tercera persona singular Se les agrega Lo que les acaba De decir Si fuera tercera persona Plural No se les agrega Por eso decir Tercera persona singular Entonces Primer ejercicio Ya Completa Dice las oraciones Con los verbos Del cuadro En la forma correcta ¿Qué van a hacer? Van a ver Los sujetos Aquí tenemos Bud 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 ¿Quién se llama Bud? El único Bud Que me acuerdo Es el que sale En la película Kill Bill El hermano de Bill ¿Era Bud o era Bort? No me acuerdo Josh Muriel Como la de coraje El perro cobarde Ana y Grace Todos los sujetos Por observación Son singulares O plurales ¿Quién me dice? ¿Son singulares O plurales todos? ¿Quién contesta A esa pregunta? Nadie Ahí les va ¿Quién contesta Todos estos sujetos Son singulares Y todos son Tercera persona Por observación Si todos son Sujetos Con Pero si todos son Sujetos Tercera persona Singulares Todos estos verbos Se van a alterar Nada más ponga Del que corresponde Y que complete correctamente Por ejemplo Bud dice The series About monsters La serie sobre monstruos Corre Llora Ve Lava O visita ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Búsquenle Y acomplétenlo Uno tiene pierna Está muy pero muy sencillo Es va a ser lo mismo Nomás que ahora Con la dificultad Añadida De tener que ver Cuál corresponde En cada uno De esos espacios Vámonos Vámonos a la parte Que sigue Tenemos aquí Vocabulary Sport Vocabulary Deportes Todos estos deportes Van a practicar Haciéndolos a su casa Suponiendo que lo hagan Van a practicar Haciéndolos Todos pueden Ir con go Y cuando decimos Go Es ir Ir a Nadar Ir a echar clavados Ir a pescar Ir a esquiar Ir a hacer snowmobiling O sea Ir Andar en motonieve Ir a patidar sobre hielo E ir a hacer Este Trineo O trineaje No sé si se llama Trineaje o trineo La neta Yo le digo trineo Que al final de cuentas Esto de patear sobre hielo Creo que todo existe La pista de hielo Que creo que todo existe Estas De esquiar Andar en motonieve Y Andar en un trineo ¿Cuándo las van a ver? Pues aquí no hay Nada de eso No hay nieve Tienen que irse Para allá Para el otro lado Para allá Muy al norte Donde si haya nieve Entonces Go swimming Ir a nadar Go diving Ir a hacer Clavadismo Go fishing Ir a pescar Go skiing Ir a esquiar Go snowmobiling Ir a andar en motonieve Go ice skating Ir a andar en Patinaje sobre hielo O ir a patear sobre hielo Go sledding Ir a andar en trineo Los que van con gozo De esos Los que van con play Aguas Son estos Porque no todos Pero 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 ahorita Me está agarrando feo La energía Déjenme voy Tatito Por un papel De parida Para sonarme rápido Aguánteme Tatito Ahí regreso A ver Sal можé Sobra U посcaso S pregnancy Tocor Tocor Pasto Aguanteme Aguanteme crooner Aguanteme Ivy Esp Wand Orb Uno Impasse indi 你在 Guard owned pero pues ya me agarró feo a la vez ya sentía el moco encima cabrón entonces es feo cuando te agarra cuando te agarra así como amaneciendo en frío, me enfrié ahora ni modo entonces dijimos que la anterior eran con ir a y estas son con jugar y estas son con hacer ¿por qué? porque incluso en español son iguales porque no dices voy a ir a jugar karate ni voy a ir al karate bueno si puedes decir voy a karate pero lo correcto es voy a hacer karate entonces play play fútbol play soccer play basketball play volleyball play tennis y play table tennis jugar al fútbol americano siempre distingan aguas Estados Unidos es el país que subsiste en su propio universo en su propio universo de petróleo águilas libertad camionetas gigantes y un montón de cosas es que apenas a ellos les gusta bueno las camionetas gigantes les gusta a la gente aquí también pero eso ya es otra cosa ¿no? esto el fútbol nada más ellos le dicen fútbol al fútbol americano le dicen fútbol y al fútbol de nosotros el fútbol de nosotros el fútbol ese que juegan en la canchita con tus amigos ese le dicen soccer pero si tú te vas a Europa ya automáticamente el fútbol normal de nosotros es el fútbol de ellos el fútbol es el fútbol el soccer le puedes decir soccer también pero el fútbol americano como fútbol no más los gringos entonces play soccer jugar al fútbol play fútbol jugar al fútbol americano play basketball pues jugar al básquet play volleyball jugar al boli play tenis jugar al tenis y play table tenis jugar al tenis de mesa o al ping pong como quieran decirle y do hacer do karate y do yoga hacer karate y hacer yoga muy fácil y muy sencillo ¿verdad? no tiene pierde eso entonces ¿qué van a hacer aquí de ejercicio? write sentences about sports you like to play do or go escriba relaciones sobre deportes que te guste jugar hacer oír por ejemplo aquí dice I like to go skiing ahí les va aquí estas oraciones este tipo de oraciones tienen dos verbos ¿cómo le van a hacer para hacerlas? el I like to a mí me gusta automáticamente pónganselo a las oraciones que quieras hacer tiene que dar estos renglores son uno dos tres cuatro cinco más I like to me gusta y ¿qué van a hacer? por ejemplo si les gusta el karate I like to do karate I like to do yoga si les gusta jugar tenis I like to play tenis I like to play voleibol me gusta jugar el tenis o el voleibol pónganle después del I like to el verbo que venga aquí y el deporte que quieran ponerle si quieren agregarme otros que ustedes se sepan por ejemplo I like to play béisbol me gusta jugar al béisbol no me gusta a mí me gusta ningún deporte pero soy un profe muy salado muy flojo pero si a quien le gusta está bien cada quien su show este I like to play béisbol me gusta jugar al béisbol si ahí no viene pueden agregarlo o I like to play ¿qué otro deporte no viene ahí? softball por ejemplo ¿I like to play softball? póngaselo I like to play ¿qué otro hay? que se me ocurra aquí bueno ya veremos algún otro deporte ahí que se ocurra póngaselo si quieren los que ustedes quieran y les guste ¿no? la próxima página la página que sigue voy a catasfixiarla ¿por qué? porque viene medio repetidona viene medio más de lo mismo me queda poquito tiempo y quiero hacerles algo que les sea más útil aquí de cierra los errores gramaticales aparte se me olvidó borrarlo bueno no se preocupen por eso ¿qué van a hacer en vez de la página 31? esto van a hacer graben esto o escríbanlo si quieren van a hacerme 10 voy a ponerle así 10 como lo di ellos 10 oraciones en presente simple ¿de qué estilo? de este miren van a usar todos los sujetos van a ser tercera persona singular en sus 10 oraciones por ejemplo un sujeto que sea tercera persona singular el perro el perro lo va a poder barks a lot ladra mucho verbo bark se le agrega la s lo que quiero es que practique eso de la s o es al final otro sujeto tercera persona singular de cat el gato maúlla en la noche por eso es fácil es que un niño de kinder haría si no quieren poder ver adivales o situaciones o ciudades o lo que ustedes quieran pueden poder ver personas por ejemplo este aureliano aureliano eats sushi aureliano come sushi o panfila panfila toma café o culiacán este stays violent que si es cierto culiacán permanece violento pónganme las oraciones que ustedes quieran pero que sean de este tipo sujeto verbo en presente simple conjugado o sea que el sujeto sea tercera persona singular y el verbo sea presente simple conjugado y predicado sujeto verbo predicado sujeto verbo presente simple predicado así hágame diez en su libreta no tiene mayor complicación y no tiene pierde ya con eso evitamos hacer más repeticiones de lo mismo ¿por qué? porque vimos este tema ayer digo ayer la semana pasada y lo estamos viendo hoy también entonces antes de cerrar por hoy plebes ya eso sería lo último alguna duda que tengan pregunte comentario imitote algo que quieran agregar a ver vamos a ver aquí todo bien todo bien bueno entonces todos están teniendo entonces si todo se entiende y todo está bien como me están diciendo entonces vamos a dar la despedida por hoy siendo las cuatro treinta y seis de la tarde del día cinco de noviembre recuerden recuerden el cinco de noviembre que tiene que ver cinco de noviembre profe van a decir miren la película de Vendetta hoy y eso que tiene que ver ustedes mírenla y van a saber por qué se tiene que recordar el cinco de noviembre entonces cinco de noviembre se da por concluida la sesión del día de hoy pues no se les pase ya sea en entregar la tarea el día sábado a medianoche va a tardar si no la va a traer el sábado por lo que sea entre las lunes el domingo ni las gallinas ponen ya les he dicho eso no estén despertando el domingo porque es el único día es el dormingo es el único día que puedo dormir el resto se va a trabajo entonces nos vemos si les quiere ya saben próximo martes misma hora mismo canal mismo todo cuídense porque sigue por ahí unos casillos de dengue pero ya se está yendo el calor así que se va a ir pero ahora va a venir el frío de aguas con el frío arropen se saquen la cobija del tigre de la frosa de lo que sea nos vemos pronto plebes pásenla bien